Con su permiso, voy a atreverme a hacer una cosita. Yo creo que se dice que las fronteras son las cicatrices del mundo, ¿no? Yo creo que hoy no hay ninguna cicatriz. Y creo que debemos terminar esta reunión con lo que nos une, los hermanos, como bien dijo Jaime, que es la música. Yo le quiero pedir a nuestro hermano mexicano, que nos hizo hoy en día, que se cante una canción, si es posible, y luego pues al resto de artistas que están aquí, presientes. Bueno, pues vamos a interpretar. Le había comentado que Amigo es una canción muy bonita. Es probablemente un millón de amigos. Yo le menciono a... Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. Que todo en camino y jornada está siempre contigo. ¡Aunque eres un hombre, aún tienes palma de niño! ¡Aquil que me da su amistad, su respeto y cariño! ¡Aquil que me da su amistad, su respeto y cariño! Tú eres mi hermano del alma, en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. ¡Aquil que me da su amistad! ¡Aquil que me da su amistad! que eres tú mi gran amigo, no preciso ni decir, todo eso que te digo, pero es bueno así sentir, que eres tú mi gran amigo.